Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía a todas las almas al cielo, especialmente a aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. El segundo misterio gozoso es la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, y guía a todas las almas al cielo, especialmente a aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. El tercer misterio gozoso es el nacimiento del niño Jesús en Belén de Judea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía a todas las almas al cielo, especialmente a aquellas que necesitan más de tu misericordia. El cuarto misterio gozoso es la purificación de la Santísima Virgen María y la presentación del Niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, y guía a todas las almas al cielo, especialmente a aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. El quinto misterio gozoso es la pérdida del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno Y lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia, Amén Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos y viendo y llorando en este valle de lágrimas Ya pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo, Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Amén Nos podemos quedar en paz Demos gracias a Dios